¡Gracias! Al final sentís presión, ¿no? Porque queréis ganar. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo la administráis esa presión? ¿Qué dirías? Bueno, creo que la presión se convierte también en ilusión, ¿no? Y las ganas que teníamos de ganar fueron las que nos dieron fuerzas para poder sacar el partido adelante. He leído también que para ser más competitivas y ganar aún más, con más fuerza y más ganas, os entrenasteis contra equipos masculinos, ¿no? De primera división. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo creo que desde que empezamos a jugar con el absoluto, entrenando casi cada semana con equipos masculinos, tanto las categorías de nuestro club como hemos llegado a jugar hasta con equipos absolutos. Que si somos capaces de hacer las cosas con equipos masculinos, con cualquier equipo femenino que nos crucemos, vamos a hacerlo. ¿Cómo se administra una derrota? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo uno se resarce? Bueno, en este caso, por ejemplo, veníamos de haber perdido el año anterior contra Kirishiei en casa, penaltis, y bueno, creo que todas teníamos una espinita clavada. Y supimos administrar esta derrota hasta el año siguiente, que llegamos a la Champions y bueno, yo creo que nos las hemos quitado todas. ¿Cuál es el próximo objetivo? Pues la Liga, ¿no? Que es el último título que nos queda, y ganar la Champions el año que viene y seguir así muchos años. ¿Qué valores diríais que tiene el waterpolo que no tiene otros deportes? El waterpolo es un deporte que entrenamos muchas horas y, bueno, de hecho creo que es de los deportes que más horas entrenamos, a diferencia de los otros. Y bueno, yo en mi caso elegí waterpolo un poco de rebote, la verdad. Entonces, mis compañeras sí que algunas venían de la natación y luego se pasaron al waterpolo, pero en mi caso empecé directamente con el waterpolo. ¿Qué supone para vosotros el hecho de trabajar en equipo? Pero ya no solo vosotras como jugadoras, sino el hecho de tener un preparador físico, un entrenador, todo eso. ¿Cómo lo diríais? ¿Cómo lo valoráis? Creo que supone tener siempre alguien al lado, alguien con quien contar. El hecho de tener personas que trabajen, yo no creo que es que trabajen para ti, sino que también trabajan contigo, porque todos tenemos un mismo objetivo común. Así que yo creo que saber que estás rodeado siempre de alguien que comparte la misma pasión que tú y que va a luchar contigo hasta el final por un objetivo común. Por último, Magui. Yo sé que vienes de ganarlo todo, pero este es, si no me equivoco, tu primer título con un club. ¿Cómo lo has sentido? Pues este título es muy especial para mí, porque ahora yo tengo una nueva familia y España es muy importante a mí, es mi nueva casa y el ritmo aquí, el corazón aquí, la energía es increíble. Y por eso, para ganar aquí es muy especial y también de Europa, es un título muy grande y estoy muy orgullosa para ganar, pero más para ganar con este equipo. Es muy increíble. ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Va!